Polilingüe idiomas, el aprendizaje está en tus manos. Text 10 Greedy Boy Sam and Tom were identical twins. They were so identical that even their mother found it difficult to distinguish one from the other, at least during their initial days on Earth. However, they were very different from each other when it came to everything other than their appearance. Sam had no friends, while Tom was a great friendship maker. Sam loved sweets. But Tom loved spicy food and detested sweets. Sam was Mommy's pet and Tom was Daddy's pet. While Sam was generous and selfless, Tom was greedy and selfish. As Sam and Tom grew up, their father wanted to share his fortune equally amongst them. However, Tom did not agree and he argued that whoever proved to be more intelligent and strong would have to get a bigger share of the wealth. Sam agreed. Their father decided to organize a competition between the two. He asked the two sons to walk as long as they could and return home before sunset. The wealth would be divided in proportion to the distance covered. As a rule of the competition, they were not permitted to carry a watch to keep track of the time. Text 10 Greedy Boy Sam and Tom were identical twins. They were so identical that even their mother found it difficult to distinguish one from the other, at least during their initial days on Earth. However, they were very different from each other when it came to everything other than their appearance. Sam had no friends, while Tom was a great friendship maker. Sam loved sweets, but Tom loved spicy food and detested sweets. Sam was Mommy's pet and Tom was Daddy's pet. While Sam was generous and selfless, Tom was greedy and selfish. As Sam and Tom grew up, their father wanted to share his fortune equally amongst them. However, Tom did not agree and he argued that whoever proved to be more intelligent and strong would have to get a bigger share of the wealth. Sam agreed. Sam agreed. Sam agreed. Their father decided to organize a competition between the two. He asked the two sons to walk as long as they could and return home before sunset. The wealth would be divided in proportion to the distance covered. As a rule of the competition, they were not permitted to carry a watch to keep track of the time. The following day, Sam and Tom set out to walk. It was a rather sunny day. Sam walked slowly and steadily. While Tom broke into a sprint as he was bent on winning the race and also winning a greater portion of his father's wealth. Sam knew that it would be ideal to walk as far as possible till noon and start for home and noon as it would take the same amount of time to walk back home. Knowing this, Sam decided to turn back for home at noon so as reach home on time. However, Tom, with his greed to earn more wealth, did not attempt to return home even after mid-noon. He walked twice as long as Sam and thought he would still be able to return home before sunset. He hurried back when he saw the sun turn orange. Unfortunately, he could not even make it halfway home as the sun started to set. Slowly darkness engulfed his path and he had to drag his tired feet back home. He had lost the race only because of his greed. The following day, Sam and Tom set out to walk. It was a rather sunny day. Sam walked slowly and steadily, while Tom broke into a sprint as he was bent on winning the race and also winning a greater portion of his father's wealth. Sam knew that it would be ideal to walk as far as possible till noon and start for home at noon as it would take the same amount of time to walk back home. Knowing this, Sam decided to turn back for home at noon so as reach home on time. However, Tom, with his greed to earn more wealth, did not attempt to return home even after mid-noon. He walked twice as long as Sam and thought he would still be able to return home before sunset. He hurried back when he saw the sun turn orange. Unfortunately, he could not even make it halfway home as the sun started to set. Slowly darkness engulfed his path and he had to drag his tired feet back home. He had lost the race only because of his greed. Texto 10. Chico codicioso. Sam y Tom eran gemelos idénticos. Eran tan idénticos que incluso a su madre le resultaba difícil distinguir uno del otro, al menos durante sus primeros días en la tierra. Sin embargo, eran muy diferentes el uno del otro cuando se trataba de cualquier otra cosa que no fuera su apariencia. Sam no tenía amigos, mientras que Tom era un gran creador de amistades. A Sam le encantaban los dulces, pero a Tom le encantaban las comidas picantes y detestaba los dulces. Sam era el consentido de mamá y Tom era el consentido de papá. Mientras que Sam era generoso y desinteresado, Tom era codicioso y egoísta. Cuando Sam y Tom crecieron, su padre quería compartir su fortuna por igual entre ellos. Sin embargo, Tom no estuvo de acuerdo y argumentó que quien quiera que sea más inteligente y fuerte tendría que obtener una mayor porción de la riqueza. Sam estuvo de acuerdo. Su padre decidió organizar una competencia entre los dos. Les pidió a los dos hijos que caminaran todo lo que pudieran y que volvieran a casa antes del atardecer. La riqueza se dividiría en proporción a la distancia recorrida. Como regla de la competencia, no se les permitió llevar un reloj para controlar el tiempo. Texto 10 Chico codicioso Sam y Tom eran gemelos idénticos. Eran tan idénticos que incluso a su madre le resultaba difícil distinguir uno del otro, al menos durante sus primeros días en la Tierra. Sin embargo, eran muy diferentes el uno del otro cuando se trataba de cualquier otra cosa que no fuera su apariencia. Sam no tenía amigos, mientras que Tom era un gran creador de amistades. A Sam le encantaban los dulces, pero a Tom le encantaban las comidas picantes y detestaba los dulces. Sam era el consentido de mamá y Tom era el consentido de papá. Mientras que Sam era generoso y desinteresado, Tom era codicioso y egoísta. Cuando Sam y Tom crecieron, su padre quería compartir su fortuna por igual entre ellos. Sin embargo, Tom no estuvo de acuerdo y argumentó que quienquiera que sea más inteligente y fuerte, tendría que obtener una mayor porción de la riqueza. Sam no estuvo de acuerdo. Su padre decidió organizar una competencia entre los dos. Les pidió a los dos hijos que caminaran todo lo que pudieran y que volvieran a casa antes del atardecer. La riqueza se dividiría en proporción a la distancia recorrida. Como regla de la competencia, no se les permitió llevar un reloj para controlar el tiempo. Al día siguiente, Sam y Tom se dispusieron a caminar. Fue un día bastante soleado. Sam caminó lenta y constantemente mientras que Tom corría en un sprint, ya que estaba decidido a ganar la carrera y también a ganar una mayor porción de la riqueza de su padre. Sam sabía que sería ideal caminar lo más lejos posible hasta el mediodía y regresar a casa al mediodía ya que tomaría el mismo tiempo para caminar de regreso a casa. Sabiendo esto, Sam decidió regresar a casa al mediodía para llegar a casa a tiempo. Sin embargo, Tom con su codicia por ganar más dinero, no intentó regresar a casa incluso después del mediodía. Caminó el doble que Sam y pensó que todavía podría regresar a casa antes del atardecer. Se apresuró a regresar cuando vio que el sol se ponía anaranjado. Desafortunadamente, ni siquiera pudo llegar a mitad del camino a casa cuando el sol comenzó a ponerse. Lentamente, la oscuridad envolvió su camino y tuvo que arrastrar sus pies cansados a casa. Él había perdido la carrera solo por su avaricia. Al día siguiente, Sam y Tom se dispusieron a caminar. Fue un día bastante soleado. Sam caminó lenta y constantemente mientras que Tom corría en un sprint, ya que estaba decidido a ganar la carrera y también a ganar una mayor porción de la riqueza de su padre. Sam sabía que sería ideal caminar lo más lejos posible hasta el mediodía y regresar a casa al mediodía ya que tomaría el mismo tiempo para caminar de regreso a casa. Sabiendo esto, Sam decidió regresar a casa al mediodía para llegar a casa a tiempo. Sin embargo, Tom, con su codicia por ganar más dinero, no intentó regresar a casa incluso después del mediodía. Caminó el doble de que Sam y pensó que todavía podría regresar a casa antes del atardecer. Se apresuró a regresar cuando vio que el sol se ponía anaranjado. Pero desafortunadamente ni siquiera pudo llegar a mitad del camino a casa cuando el sol empomenzó a ponerse. Lentamente la oscuridad envolvió su camino y tuvo que arrastrar sus pies cansados a casa. Él había perdido la carrera, solo por su haberse. Bueno chicos, espero que les haya encantado este video. Realmente muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, no se olviden nuevamente suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Estaremos subiendo más videos, textos pequeños, simples, para que ustedes puedan ayudarse, ¿no? Y puedan aprender de a pocos el idioma. Lo importante es que practiquen mucho, no tengan miedo, no sean tímidos. Hablen todo lo que aprendan, así cometan errores. Hablen, suéltense, porque es la única manera de poder aprender cualquier idioma. Entonces sin más chicos, les deseo un bonito día. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista, amigos.